Para llegar a tener un cómplice necesitas pasar por algo fuerte y que te una y con aceptación. Me inviten a ser cómplice, está bien, yo lo acepto. Y que bueno, que sigamos siendo cómplices como mexicanos también. Yo creo que mi cómplice más grande es mi hijo y lo mejor que ha hecho es existir, llenarme el corazón de amor. Que sonrían, a todos nos gusta sentirnos cómodos con alguien que ve la vida fácil y bonita, sin complicaciones, sin dramas. Pero cuando uno es cómplice del otro hay una especie como de osmosis, como de que hay cosas tuyas que yo las quiero y viceversa, que son necesarias. Gente de las redes sociales de videocine, este 23 de febrero no se pueden perder cómplices, una película muy divertida. Amigos de videocine los invito a que no se pierdan cómplices, este 23 de febrero estreno nacional, una comedia muy divertida, lo van a pasar muy bien, gracias. A todos mis amigos de videocine los invito a ver cómplices, esto se estrena el 23 de febrero, este viernes 23 de febrero a nivel nacional. Así es que bueno, pues vamos a verla, cómplices.